¡Qué bueno estar en un bar con tus amigos, tranquilamente tomándote una cerveza, divirtiéndote con esa absoluta tranquilidad de que tu moto sigue ahí fuera. O estar en el trabajo sin tener que estar cada dos por tres tirando por la ventana y preguntándote ¿Estará mi querida Vespa ahí? ¿Me la habrán robado ya? ¿Sabéis que cada ocho minutos se roba una moto en España? Pues sí, es así. Hoy vengo a presentaros Safe Plus. Safe Plus se trata de un dispositivo autónomo por el cual te manda una señal a tu móvil si la moto está siendo manipulada o movida. Se activa por movimiento y en ese caso tienes simplemente que o salir del bar y comprobar que efectivamente tu moto sigue ahí fuera o puedes también activar un servicio de geolocalización para saber en todo momento dónde se encuentra. Es un dispositivo que como vemos funciona con una app bastante simple, con una usabilidad muy buena y que tiene la facilidad de un botón para activar el servicio de emergencias en caso de que sea necesario. Además, también posee un portal web que hemos estado desarrollando como producto mínimo viable durante este fin de semana. Tenemos por una parte la aplicación que habéis podido estar viendo, la página web que podéis ver más adelante y un dispositivo electrónico el cual detecta, como he dicho, el movimiento y suena alertándote. Funciona simplemente electrónicamente, lo tocas y funciona. Creo que tenéis por aquí un producto que se está pasando ahora mismo. Es bastante pequeño, no necesita ningún tipo de instalación y tiene un diseño bastante cool. ¿A quién vamos a dirigirnos? Como he dicho, nos vamos a dirigir a los moteros. El mercado de las motocicletas en España es un mercado de 5.200.000 usuarios. Es un mercado que crece prácticamente a doble dígito a pesar de la crisis. Y además es un mercado que es el tercero de Europa. Ya ni hablamos cuál es el mercado mundial de motocicletas, por supuesto. ¿Por qué hemos decidido centrarnos en el... Como veremos después, Safe Plus tiene múltiples utilidades. Pero hemos decidido centrarnos en el mercado de las motocicletas para poder validar efectivamente nuestro producto, lograr un número suficiente de usuarios y sobre todo por las facilidades a nivel empresarial que creemos que podemos tener aplicando esta idea en el mismo. Respecto a la validación del mercado, hemos hecho distintas entrevistas, hemos hecho un cuestionario que ha respondido cerca de 150 personas, en las que más del 90%, todos usuarios de motos, decían que les interesaría tener una aplicación que efectivamente les alertase si su moto sufría algún movimiento o manipulación. También hemos puesto comentarios en ForoCoches donde nos han estado diciendo, dándonos feedback, de oye, no me gustaría que la aplicación fuese invasiva, que estuviese todo el tiempo alertándome al móvil. No, la aplicación únicamente te avisa si efectivamente se mueve la moto, si no, no es nada invasiva. Respecto al modelo financiero que hemos estado barajando, el primer año tendríamos, bueno, estimando unas ventas de menos de un 0,05, en fin, menos de la mitad del 1% del tamaño del mercado, con los recursos que podríamos tener en un principio para empezar, para poder acceder a ese mercado, tendríamos una venta de 7.000 dispositivos de 6+. Lo que nos daría, con un precio que hemos estimado, que hemos establecido de 44,95 euros, todo esto también validado a través de las encuestas que hemos realizado, de cuánto estarían dispuestos a pagar los consumidores, y a nosotros nos costaría 19 euros, con lo cual es un modelo que funciona bastante bien, a pesar de que evidentemente en cualquier aventura empresarial, el comienzo, el primer ejercicio, no tendríamos beneficios. Pero como he dicho antes, 6 Plus tiene múltiples utilidades. Imaginemos una bicicleta, cuántas bicicletas se roban, oigan, ¿se les ha perdido alguna vez un niño? ¿Les gustaría poder tener el dispositivo de 6 Plus? ¿En su niño y sabe si se aleja más de 15 metros de usted que le salte la alarma? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!